Al menos unas 40 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, D.C., han impuesto este domingo toques de queda en respuesta a los violentos disturbios que se han producido en todo el país en las dos últimas noches, durante las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, cuando estaba siendo detenido por agentes de la policía de Minneapolis. Horas antes, la Guardia Nacional de Estados Unidos ha confirmado la movilización de 5.000 efectivos en 15 estados para contener los disturbios derivados de las protestas por la muerte de Floyd. Son varios puntos de California, como el condado de Los Ángeles, San Francisco o Beverly Hills, donde se ha decretado el toque de queda, al igual que en otras ciudades de una veintena de estados. En el caso de Arizona, las autoridades han impuesto el toque de queda en todo el estado durante esta semana. Las protestas han continuado este domingo, como en la ciudad de Nueva York, donde se ha podido ver agentes de policía sumándose a las reivindicaciones de los manifestantes, quienes han pedido justicia para Floyd en medio de movilizaciones pacíficas. Por su parte, la oficina del sheriff de Hennepin, en Minnesota, ha confirmado este domingo el traslado a la cárcel del condado de Derek Chauvin, el agente de policía de Minneapolis que aprisionó con su rodilla el cuello de Floyd durante casi diez minutos, pese a hacerle saber en varias ocasiones que no podía respirar. Además, hoy mismo hemos podido conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado el viernes al búnker de la Casa Blanca ante la escalada de protestas en las inmediaciones, donde el servicio secreto se vio obligado a intervenir para retirar algunas de las barreras instaladas junto a la sede presidencial. La muerte esta semana de Floyd ha desatado protestas, disturbios y saqueos en la ciudad más poblada del estado de Minnesota, ahora bajo estado de emergencia. A lo largo de la noche del viernes y del sábado se han registrado protestas y disturbios en una treintena de ciudades del país que se han saldado con tres muertos y cientos de detenidos.